Oye, pero está con nosotros, Almacero. Se pregunta y se contesta. No, es que de repente... Está bien, adelante. Adelante, Pedro. Almacero, ¿qué hace este personaje de Chabela en Tres Familias? Un personaje fantástico, divertido, simpático, hermosa como siempre. Y viene y nos viene a platicar que en esta temporada se prolonga por lo menos seis meses. Es correcto, o sea, doblamos la cantidad de capítulos que se pensaron en un principio, gracias a Dios. La familia mexicana nos abrió sus brazos, las puertas de su casa y cada familia se siente identificada, ya sea con los Pedregal o con los Mejorada o con los Barrio Bravo. Así es. Increíble, ¿no? Eso está padrísimo. Sobre todo porque hay personajes muy específicos de grandes actores. Por ejemplo, Luis Curiel, que hace este personaje de Chayanne, es un tipo genial. Es muy bueno, sí. Y al final de cuentas, es un jovencito de 26 años que tiene una gran trayectoria ya. Entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas. De verito dice. Ahí va. De verito dice. Alma, ¿tú crees que...? ¿Qué otras cosas? Ya viste lo que dijo esa señora. Que soy como un santo. Que todo se te resbala, dice. Que todo se te resbala. Ay, qué rico que se me resbala. Sí, pero que no te enojas de nada, Alma. Le iba a preguntar. Porque todo se resbala, eso es. Ay, Daniel. No hubo nada, Daniel. De tu personaje. Mi personaje. ¿Va a seguir igual? ¿Va a ser lo mismo? No, 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 no. Hay un giro bien importante con la Chabela, ya lo van a ver. Lo que está pasando con las mujeres que se van empoderando y que van cambiando, ¿no? Ay, pero si empezó empoderada. Sí, sí, sí. Ella manda. No, es que si sabes qué me gusta, me encanta porque no es como un estereotipo, es un arquetipo muy rico de la mujer luchona y que da todo por su familia y cómo va cambiando. Además, no es la buena buena. No. Y Gesenia no es la mala mala. O sea, dice, está bien divertido porque no es una prota sonsa, ¿verdad? Que le pasen cosas, sino que a veces también es villana y eso es muy divertido. Sobre todo que son personajes de la vida real. O sea, obviamente un poco dramatizados. Mira, ahí es calante, Peter, ahí estaba. Está increíble. Oye, se van a integrar nuevos personajes y entonces obviamente el elenco crece. Y grandes sonores. Como César Bono que nos contaba que va a interpretar a un psiquiatra. César Bono, ahí vamos a estar jugando mucho también, Chabela, con el personaje de con este psiquiatra que hace César Bono, que además yo lo admiro muchísimo. Hizo defendiendo al cavernícola. Sí, años. No sé cuántas representaciones. Como 20 años. Como 20 años. Es un gran actor y comediante. Entonces imagínate estar trabajando con alguien. Así que privilegio. Pues dígate que es muy buena. Perdón, Pati. No, no, no. Las tres familias van a seguir en el mismo perfil o va a haber ahí algo que las acerque o qué va a pasar con las tres familias. Está increíble porque si ustedes recuerdan el principio de la primera temporada, era como historias paralelas, ¿no? Y de pronto todos empezamos a tener que ver con todo, así es un enredo, se va a poner todavía más enredado y más chistoso. Pero un enredo muy divertido. Sí. Porque todos los días lo pasamos muy bien viéndolos en la televisión, Clara. Y la buena noticia de que se van seis meses más, pues es mucho mejor, ¿no? No, pues es que imagínate por el éxito que ha tenido. Es que el público lo pidió. Sí. Y el público le gusta. Seguirán por Azteca 1. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Que estés aquí en Ventaneando. Gracias a todos. De verdad. Para dar la buena noticia. Sí, no, ya me tengo que ir porque la verdad es que estamos ahorita en grabaciones y ya saben ustedes que... ¡Córrele! Sí, sí, sí. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¿Suscríbete a las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.